Bueno, yo le voy a hacer una jamonilla guisadita. ¡Uh, qué rico! Y eso yo lo voy ahorita a comernos con algo que hice, con el arrocito blanco. ¡Ay, ese caldito de la jamonilla! ¡Uh! Bueno, pues cuéntanos, abuela, ¿cuáles son los ingredientes? Esto es papa. ¿Papa? ¿Cuántas papas hay ahí? ¿Qué es papa? Tres papitas ahí, las pelamos y las picamos chiquititas para que se hagan rápido. Entonces, esto son dos latas, pero hemos comido casi una. Abuela se ha ido, guiquiti, guiquiti, guiquiti. Jamonilla ahí. Entonces, miren el aceitito que vamos a hacer para el sofrito. Aquí hay como dos, tres cucharadas. Te vamos a echar, mira. Mira que te quedó esta abuela. ¿Qué es esto? Esto se echa último. Esto es un cubito de concentrado de res. Entonces, acá tenemos. Eso es salsa. Ahí, media lata de salsa de tomate. Una taza de agua. Y aquí, zumba ahí, ¿qué hay ahí? Molito, molito. Miren qué cosa rica. Este es el sofrito que hace abuela, que eso tiene cebolla, tiene pimiento. Ajo, de todo. De todo. Hay unas recetas que son lo del sofrito, lo pueden chequear. Y ahí, hecho hecho. Eso le da el sabor, los olores, todo. Todo, todo. Ok, pues ya tenemos todos los ingredientes listos. ¿Dónde vamos, abuela? ¿Con qué empezamos? La abuela como que tiene mucha hambre. Si me tienes a dieta. Mira, qué mentira. Miren, miren la que charlatana. Que la tengo a dieta. Dice ella. El aceitito. Me gusta comer. Miren qué cosa más linda. Esto es doloroso. Huele rico, sí. Todo lo que me gusta es el olor. Aquí le voy a echar salsa. Salsa de tomate, que ahí tenemos media lata. Mira, abuela, se cayeron papas por ahí. Hay pérdida de papas. Ya estoy de cuenta que se coja. Ya ahí, abuela, echó la jamonilla. No me esperó. Tiene tanta hambre que no me esperó. Zumba, zumba. Zumba por ahí. Le echamos un poquito más de agua para que lo tape todo. Le echamos más agua porque es importante que tape todo para que la papa se haga. ¿Ves, abuela? Sí, porque esa papa se hagan duras. ¿Y ahora qué tú le vas a echar? ¿Qué hierba? El cubito. El cubito. Ok, ella quiere hacerlo toda la vez, así que yo me encargo de esto. Y miren, miren lo que ella va a hacer. Acuérdense, el pilón se seca con el caliente de la olla aquí, del fuego. Ahí la salsita de tomate que faltaba. ¿Ahora cómo lo dejamos, abuela? Ahora esto se deja hervir para que se cocinan las... Todas las papas. Las jamonillas. Y este caldito, cuando esté rico, se le echan las dos. ¡Ah, de maria! ¿Y como cuánto tiempo lo dejamos cocinar, abuela? Si la papa está cocida, porque las jamonillas no tienen que estar cocidas, como 15 o 20 minutos. Ok. ¿Y entonces ahí lo dejamos a tofuete o a fuego medio? Cuando hierva, se baja. Ok. Se baja. Por ahora, a tofuete. Cuando hierva, lo bajamos. Está hirviendo y ahora hay que bajarle el fuego. Pero mientras tanto, abuela está como comiendo por ahí. Vamos a terminar sin jamonillas. Ahora está. ¿Qué puedo hacer, abuela? ¿Qué quieres? Tú le aparateas esto. Aparateas en el diccionario de abuela es... No, deja apagarlo. Es para churrar... Ya está. ...la papa. Ah, ya estamos. Y mira, el pilón se secó. Ahora va para tu sitio. Ok. ¿Me fijas? ¿Me fijas? Aquí está. Vamos a ver. Esto ha quedado sabroso. Y no me dejan comer, espérate. ¿Verdad? ¡Abre otro tantito! Abuela le ha quedado media jamonilla y lo que queda yo no sé qué voy a poder comer yo. Jamonilla guisa. Recetita fácil, rápida y está sabrosa, abuela. Y búscalo bien para que se lo coman sabrosito. Ok, perfecto. Y, abuela, ¿qué tienen que hacer? Dale like y suscríbanse. Tenemos Facebook, Instagram... ¿Qué más? Facebook, Instagram y YouTube. Y también tenemos el nuevo, el nuevo. Y tenemos el TikTok. El TikTok. También. Así que síganla en todas las redes sociales como losnuevodeabuela y la tiendita losnuevodeabuela.com. Buen provecho. Gracias.